Se ha ido calentito. Carmelo Encimas en Herrera, en Cope, quiso reventar la entrevista de Carlos Herrera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colando de matute una pregunta que nada tiene que ver con el asunto por el que discurrió la conversación. Y es que al tertuliano no le interesó en absoluto ahondar sobre el caso Coldo y prefirió sacar de la hemeroteca a los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Pero si se pensaba que Ayuso iba a caer en su trampa estaba muy equivocado. Lo primero que le ha dicho es que la pregunta no solo está mal enfocada, sino que es maliciosa y asquerosa. Y es que la estructura mediática del Partido Socialista se ha enfocado en Isabel Díaz Ayuso para intentar salir airoso del caso Coldo. Poco tiene que ver el hermano de Ayuso las residencias en este momento en España, pero por sorpresa Pedro Sánchez sus ministros y los periodistas y medios afines al gobierno han salido a la carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Os dejamos con el brutal repaso de Isabel Díaz Ayuso al periodista, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayudas a que este vídeo llegue muchísimo más lejos. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de los tiempos de pandemia y un asunto que también colea es lo de las residencias, los mayores que murieron allí. Las familias han pedido, por ejemplo, las familias de los fallecidos le han pedido la publicación de las actas de la policía municipal en aquel episodio. Y mi pregunta es sencilla, presidenta. Si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid, perdona, no tengo que gestionar, no tengo, no, porque me apelas al aspecto personal, sí, y yo no gestiono a la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Eso es la empatía con todos y me pongo en la piel de todos los madrileños esté o no en su misma situación. Las actas no las han pedido, las han pedido los portavoces de la Asamblea que las tuvieron a su disposición. Estuvo viéndolas, por ejemplo, la portavoz socialista, purificación causa pie y dijo ella misma aquí no hay nada. Unas actas que no es porque la policía investigara las residencias por sospecha, porque nosotros como Comunidad de Madrid pedimos a la policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido. Entonces, eso es distinto. Yo, si alguna familia, y lo hemos dicho durante estos años, quiere hablar con nosotros, estaremos a su entera disposición. Ahora, lo que no logro entender es por qué se selecciona solamente a la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué poco respeto hay hacia los fallecidos del resto de España? Y sobre todo a la verdad, porque este virus se ensañaba especialmente con los mayores. Evidentemente en las residencias que es donde había más mayores, las cifras en proporción a la población, a la densidad de población en otras regiones fue muchísimo mayor. Fue muchísimo mayor en Cataluña, fue muchísimo mayor en Aragón y en otras gobernadas por el Partido Socialista. Algo que a mí me parece asqueroso hablar así y empezar a dar cifras, pero os animo a investigarlo. Y además, ¿en qué comunidades autónomas sí que hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador falso, que se filtró, un borrador que se filtró, que nunca se aplicó, puesto que no ha habido un solo gerente, un solo geriatra, no ha habido un solo médico en la Comunidad de Madrid en una residencia que ya ha recibido una orden de ese tipo? Sí lo hubo en Aragón, os animo a verlo porque está publicado y es normal esos triajes. No se llegó a aplicar aquí y se retuercen mis declaraciones cada vez. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.